Hola, ¿cómo estás? Solo quería saludar. ¿Cómo está Tommy? ¿Por dónde estás? Más sonidos que nunca. ¿Por dónde estás? Ahora no pasa por... ¿Qué fue eso? Ah, por Bypass. Estoy jugando a Angry Birds y le dispare un pato. ¿Hay un pato en Angry Birds? Creo que podría ser un ganso. Me está entrando una llamada importante. ¿De quién? No, estoy segura, pero no me huele nada bien. Adiós, DJ. Bien pensado. Bueno, debo irme. Yo también. Diviértete recuperando ese teléfono. ¡Ya! Esta canción es tan buena que podría cantarla mil veces y lo haré. CD, llama a Becky. Por favor, deje ese mensaje después de todo. Hola, Becky. He de decirte que... Toma la primera salida de la rotonda. You're going to set me on fire. ¡Basta! ¿Qué haces aquí? Me mudó a Los Ángeles con mi tío favorito. ¿Sabes qué no harás? Varte con tu tío favorito. Pero si estoy aquí, podemos usar el carril compartido. Eso nos ahorraría tiempo. No. Ven aquí. Dime, ¿es por lo que es tu cuarto? No, no es solo eso. Todo cambió por completo. Solía vivir en una casa repleta de hombres. Ahora hay mujeres por todas partes. Me superan el número. Créeme. Al vivir con mujeres tendrás lecciones valiosas. Aprenderás a hablarles. Por ejemplo, Becky y su horrible cocina. Hace una laseña que sabe a... ¿Cómo se dice? Ropa sucia. Y siempre termino dándoselo al perro. Porque no sé cómo decirle que es desagradable. Y ahora el perro pesa 130 kilos. Aún estaba grabando el mensaje. Oye, toda la conversación. Ay, va a matarme. No se nos ocultamos en México. Podemos correr todos juntos. No, no. No funcionará. No me veo bien con ropa de matado. Escríbele a tu mamá. Dile que estás conmigo. Y te llevaré a casa. Vamos, podemos divertirnos. Mira esto. Peguemos un tubo. Toma la primera salida de la rotonda. ¿Aquí tienen? Hola, niños. Hola, mamá. Y aquí está el equipo DJ. Las compañeras más confiables de todo el mundo. Recibí un mensaje de Jackson que me preocupó un poco, pero... Parece que todo salió perfecto el día de hoy. Fabuloso. Impecable. ¿Y dónde está Jackson? Arriba, en algún lado. ¿Sabes? Estuvo muy callado. Estos instintos maternales. No te sientas mal. Haces lo que puedes. Oye, Jackson. Ven aquí. Estoy aquí. Jackson, dile al equipo DJ donde estabas. Exit. En la camioneta del tío Jesse. Solo llegué hasta Fresno. El niño tiene una vejiga impresionante. Mientras, el equipo DJ era fabuloso e impecable. DJ, yo lo siento tanto. ¿Un trago? Lo positivo de esto es que tres de cuatro niños estuvieron aquí todo el día. Corriendo en la ruta. Ok, necesitamos una reunión familiar. Conozco esa mirada. Me siento mal por el equipo DJ. En 0.1 miles. Turn left. ¿Puedo oírme? ¿No estoy en problemas? No, yo sí. Fue mi primer día y lo arruiné. No te atormentes. ¿Recuerdas mi primer día? Cambié mi shell sobre la carne. Tú y DJ bailaron go-boy, comieron helado y pizza toda la noche. No debería haber huido así. Es que me enfadé. Es decir, primero muere papá. Luego, nos mudamos aquí. Ahora hay más gente mudándose aquí. Y para colmo, pierdo mi cuarto. Jax. Lo sé. Sé que ha sido muy duro. Pero tienes una casa repleta de gente que te ama. Y en cuanto a tu habitación, te entiendo. Pensé que vivir con esta metida arruinaría mi vida. Pero nos unimos mucho al compartir el cuarto. Y estás aquí por mí. Quizás no lo veas ahora, pero vivir con tu hermano es una bendición. ¿Estás segura? Estoy aquí por ti, hermano. Como el ave que come los parásitos de la espalda del rinoceronte. ¿Alguien puede explicar de qué está hablando este niño? ¿No entiendes? Es una clásica relación simbiótica. Ramona, sé que es difícil para ti, con tu papá y yo separados. Pero así como yo ayudo a DJ... Falta todavía bastante. Soy nueva en esto de ser mamá soltera. ¿Te quieres dormir ya? Todos estamos descubriéndolo. Así que todos deben hacer su parte para que la nueva familia funcione. Significa respeto, compromiso y honestidad. ¿Sí? Estoy adentro, aunque nunca salí. ¿Jackson? Sí, bueno. ¿Ramona? No puedo creer que diga esto, pero... Si quieres tanto tu habitación, viviré en la cueva del Hobbit. Estaba durmiendo. Nadie. Es tan dulce de tu parte. Pero creo que a Jackson y a Max les encantará vivir juntos. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias! DJ, siguiendo con la honestidad... Hoy perdí mi teléfono en el pañal de tu bebé y respondí desde su trasero. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a llevar allá. Y... ¡Yi! ¡Yi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!